Gracias por continuar con nosotros. Aunque aún no se suspenden las clases en los colegios públicos del país, la vicepresidenta Rosario Murillo informó que están trabajando con el Minet para la implementación de clases a distancia por medio de la televisión. Asimismo, anunció otras medidas para contener la propagación del coronavirus. Veamos. En su acostumbrada intervención del mediodía de este miércoles, la vicepresidenta Rosario Murillo aseguró que el Ministerio de Educación ha sostenido encuentros en videollamada para analizar los retos de la educación a distancia, planteándose la idea de teleclases. Otros organismos internacionales que nos han apoyado en el diseño y en la realización de cantidad de programas teleclases que trasladamos a través de los canales de televisión educativa en nuestro país. En los centros de estudios públicos se está llevando a cabo la jornada de desinfección, limpieza y fumigación como medida de prevención, según informó Murillo. Ya el Ministerio de Educación fortaleciendo la jornada de fumigación y limpieza en centros educativos, delegaciones departamentales y municipales de educación. Aunque se analiza la posibilidad de las teleclases, aún el Ministerio de Educación no suspende las clases presenciales en los colegios públicos. Para Acción 10, Martín y Rubén.